En primer lugar, quiero agradecer a todos y todas por acompañarnos en este acto inaugural de la novena edición de Expo Defensa en el Gran Salón de Corferias. Es realmente un honor encontrarme acá y darles la bienvenida a este importante evento. Durante estos tres días, el principal centro de eventos y plataforma comercial del país abre sus puertas para que la industria nacional e internacional especializada en seguridad y defensa presenten los más destacados avances tecnológicos y ofertas comerciales para este sector. Extendemos un saludo especial en nombre del presidente Gustavo Petro, del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, a las delegaciones oficiales, expositores, cuerpos diplomáticos y a todas las personas que hacen posible esta destacada Feria de Defensa y Seguridad, liderada por el Ministerio de Defensa de la República de la República de la República de Colombia, junto a Coyes, Codaltec y Corferias. Desde ayer hemos recibido con gusto a más de siete decenas de delegaciones oficiales de 24 o 25 países de América, Europa y Asia, fortaleciendo así nuestros lazos de cooperación y mostrando la importancia de las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia en la lucha contra amenazas internas y externas. Nuestro deseo a los expositores porque tengan encuentros y diálogos provechosos, enriquecedores con los representantes de nuestras empresas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa y también con las delegaciones internacionales. Expo Defensa se ha consolidado como un espacio de interacción entre nuestras Fuerzas Militares, Policía Nacional, Delegaciones Internacionales y Empresas Participantes. El objetivo es presentar las últimas innovaciones en defensa y seguridad nacional e internacional, incluyendo aplicaciones de uso dual para la sociedad civil. Nuestro propósito es consolidar a Colombia como una potencia mundial de la vida, los derechos humanos y la paz. Desde este ministerio tenemos el mandato de articular las distintas estrategias de defensa, seguridad y convivencia ciudadana, contribuyendo a liderar la lucha mundial por la vida, la humanidad y la naturaleza, como parte del gobierno del cambio. Y para potenciar el enfoque de la seguridad humana, desde Planeación Nacional definimos la industria, ciencia, tecnología e innovación como habilitadores para la transformación, conectividad y desarrollo y desarrollo del país. Esta novena edición de Expo Defensa no sólo representa un centro de negocios especializado, sino también un referente en defensa y seguridad en América Latina y el Caribe. En este escenario se presentarán bienes y servicios de defensa y seguridad nacional y extranjera, destacando innovaciones y capacidades duales de la industria, fuerzas militares, policía y del sector en general. Hemos identificado retos significativos en el primer semestre de este año 2023 que abarcan desde nuevos actores y dinámicas de multicrimen hasta amenazas en el ciberespacio y afectaciones ambientales por el cambio climático y delitos contra el medio ambiente. La importancia de este escenario radica en que nuestros participantes puedan buscar tecnologías, adaptaciones e integraciones que eficientemente aborden los desafíos de la seguridad y defensa, contribuyendo a un ecosistema de desarrollo y producción de uso dual. Les invito a aprovechar este gran evento, una muestra comercial con la participación de cerca de 227 expositores, expertos, líderes y tomadores de decisión de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, ideal para posicionar marcas, identificar oportunidades de negocios, presentar innovaciones, promover el intercambio de ideas y generar un entorno positivo para la cooperación. Agradezco a nuestras fuerzas militares y de policía por construir una reputación de excelencia y profesionalismo. Su valioso aporte es fundamental para construir paz y desarrollo en nuestro país. A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Expo Defensa 2023. Muchas gracias.